Chris Hemsworth recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en su discurso, agradeció a su esposa Elsa Pataki por su apoyo, mencionando que ella dejó de lado sus sueños para apoyar los suyos. Estas palabras generaron controversia en redes sociales, considerándolas machistas. Elsa Pataki respondió que fue una decisión personal dedicarse a sus hijos y que se sintió cómoda haciéndolo, señalando que ambos han sacrificado cosas por su familia, según reporta La Vanguardia. Pataki enfatizó que las madres suelen sentir más culpa y sacrifican más, pero destacó que Hemsworth también ha hecho sacrificios y es un padre maravilloso.